¿Qué tal amigos de Semelanza Guaguaquilla? Me gustaría estar con ustedes en un video más Y pues bien, el día de hoy estamos con el profe Hola, saludos a todos, mi nombre es Hugo Nicolás Quiroz Y pues bueno, él es el creador de Museo para Todos Si no han seguido la página en Facebook Ahí se los vamos a dejar para que sigan la página de Museo para Todos ahí en Facebook Y pues bueno, nos encontramos en la Loma o Colonia, la Titana Que pertenece a la Lobera Y pues venimos a recorrer, a dar una caminata por este lado Y también nos hemos encontrado con la sorpresa de que hemos encontrado pues algunos ¿Cómo le podemos llamar, maestro? Algunos fósiles, fósiles que se encuentran en esta área de la Lobera Pues bueno, como veíamos ese rato amigo Augusto Aquí en esta área encontramos algunos bivalvos Que en específico pues son almejas, no almejas pequeñas En esta área en específico Así es y pues a lo largo de la caminata nos damos cuenta de que pues están prácticamente por todos lados Y a veces uno las pisa o pasa en el coche y ni cuenta se dan, ¿no? Sobre todo aquí en la avenida principal de la Titana Encontré yo algunos y entonces pues vamos a seguir documentando y mostrándoles ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Y también el maestro pues nos va a explicar su nombre A lo mejor la procedencia y todo eso para que conozcamos más y sobre todo cuidemos esta parte Pues bien, aquí seguimos buscando Y encontrando también aquí el maestro ya encontró algunas ¿Qué son, maestro? Sí, bien, como puedes ver aquí tenemos algunos bivalvos Son almejas pequeñas Y pues en esta área se encuentran en abundancia, ¿no? Mira, por acá tenemos otra Acá hay otra Entonces, pues en sí en esta parte pues es lo que podemos encontrar en su mayoría, ¿no? De igual manera aquí tenemos lo que son crinoideos Fragmentos de crinoideos, un tipo de tallo de una planta marina Entonces hace millones de años Tlaxiaco estaba cubierto al 100% por agua En efecto, de acuerdo a la investigación de Jesús Alvarado, investigador de la UNAM Nos manifiesta que esta parte de lo que es la lobera estuvo bajo el mar Pero en específico la lobera fue un área poco profunda Entonces podemos encontrar almejas, crinoideos De igual manera podemos encontrar erizos marinos Es un poco difícil encontrarlos Pero bueno, si los hay Entonces es lo que se puede encontrar por este lado, ¿no? Y estamos hablando del periodo jurásico De hace aproximadamente 170 a 150 millones de años Bien amigos, vamos caminando Y aquí nos encontramos con una esponja marina ¿Por qué nos damos cuenta de que es una esponja marina? Bien, pues bueno, de acuerdo a este A la explicación que nos da un amigo geólogo Nos manifiesta que esto es una esponja marina por la estructura Nos podemos dar cuenta que en el interior tiene Tiene esta Como por Exactamente, ¿no? Esta porosa De estructura, lo poroso y demás Entonces, pues como tal nos manifiesta que es una esponja marina ¿Y esa cuántos años tiene aproximadamente? Pues vamos a que todo el área como tal Estamos hablando de la misma manera del jurásico Entonces hablamos de unos 170 millones de años O sea que estas esponjas estaban cuando estaban los dinosaurios Pisando la tierra Exactamente Exactamente Si, es parte de la arrecife Que no que se podía ver en esta área de la titana Bueno amigos, aquí nos encontramos una almejita Muy pequeñita Como unos 2 centímetros más o menos Aquí hay otra igual chiquita, más pequeña Bien amigos, pues aquí tenemos parte de las piezas fósiles Que podemos encontrar en lo que es el área de la lobera En la titana Y bien como pueden ver aquí tenemos algunas espículas De erizos marinos Aquí tenemos fragmentos De lo que son los crinoideos Ya fragmentados Igual en minerales, pues tenemos lo que son las geodas Geodas que en su interior pues tienen calcita Como lo que se puede ver aquí Calcita, diente de perro Como es conocida Y pues dentro del área de la lobera Podemos encontrar esta variedad de piezas fósiles También podemos encontrar gasterópodos Y algunos fragmentos más de crinoideos Y pues no queda más que hacerles la invitación Para mantener este gran espacio Desafortunadamente podemos ver que El crecimiento de la población viene en aumento Y ya pues podemos ver varias casas Que hay en este espacio Pero pues la petición es que se cuide Hacerle la invitación a las autoridades inmediatas De Tlaxiaco Para pues Volteen a ver esta parte De lo que es el área de fósiles Creo que un área muy importante Para Tlaxiaco Para las nuevas generaciones Que desconocen este lugar Y pues se pueda Tener un espacio para guardar Salvaguardar Todos estos tipos de fósiles marinos Que tenemos en Tlaxiaco Pues bien amigos de Semblanza Guaqueña Aquí llegamos al término de este video Y pues bien agradecido Con el profe de Museo para Todos Ahí les dejo sus datos de contacto Sus redes sociales Y pues fue muy interesante Ya que de repente caminamos por cualquier lado Y no nos podemos dar cuenta Que estamos pisando un fósil Entonces pues Es importante que podamos conocerlos Identificarlos Pero también cuidarlos Para que como dice el profe Las nuevas generaciones también sepan Que es lo que hubo Lo que habitó en este planeta Antes de nosotros Así que pues No olvides seguirnos Compartir este video Si así te gustó Y pues suscríbete Nos vemos en un próximo video Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!